happy halloween halloween 2018 3 porque hice tres vídeos me acuerdo hice tres vídeos dos minutos 54 este es otro halloween es que me gusta hacer de halloween y ya está estos son digamos los primeros lo vio poquísima gente esos vídeos ese año de halloween los vieron muy poquitas personas este vídeo yo lo recuerdo que quedó guay siniestro halloween esco e hice como un personaje original rollo bruja pirata rara y mola pero me veo muy rosa no os parece es esta habitación por cierto donde hice las fotos el gorrito es monísimo y sigo teniendo todas las telas de araña y todo ahora la música mola el ojo de chocolate y nuestras calabazas de ese año mira el monocu monocuma modo halloween monocuma modo halloween bueno sabes modo halloween con la rata encima esas pestañas las tengo quedan horribles y me gustan mucho más las que uso ahora la verdad este musicote esto mola eso es mi calabaza no creo que era mi calabaza mola un montón la luz se ve mal pero a ver es que en esa época tenía esa cámara a no era la calabaza en la calabaza de mi maravilloso cámara la otra calabaza esa es la mía creo ya no me acuerdo creo que era la mía y me gusta mucho la peluca la peluca en principio era para sorak hasta el guardian ya no va a ser esa esta foto mola también hay todo tira está mola también esta foto que recuerdos lo recordaba peor recordaba pero este vídeo ahora vemos y eso el de lucoa y el de miyuki porque el de lucoa son dos minutos y el de miyuki 2 24 el de miyuki no sé exactamente si es blog presentación o solo presentación y de sam es lo cual no me acuerdo de absolutamente nada me acuerdo nada ahí esta música seguimos con el open in viejo pero yo que mona y en la piscina me compré ese flotador pensando que me entraría no me entra me hace aquí veía haciendo el tonto como siempre miradme por favor qué cara estoy haciendo un poco el tonto veis no entraba y ahí intentando allí en esa escena mientras me grababa estaba en plan qué puedo hacer y yo pensando y ya pues lo metí en el vídeo porque queda guay el maquillaje ha cambiado si os dais cuenta pero sigo teniendo las pestañas cacosas cara de pato me salen hoyuelos al poner la cara de pato veis pero me gustan mucho las fotos que salieron de este photoshoot sufrí creo que bastante haciendo estas fotos pero se salieron muy bien si os dais cuenta esto es un detalle vale en este vídeo en este vídeo fijaos bien en mi ojo derecho en este ojo fijaos en este ojo como lo mini cierro un poquito ahora ahora fijaos no habéis visto porque se movió la gorra y por un momento mi cuerpo iba a hacerte reflejos de coger la gorra porque se me iba a caer la gorra pero por alguna razón al hacer así rebotó y se me colocó otra vez y disimulé y salió de primeras la toma increíble y sigo teniendo ese flotador por cierto aprovecho tras esta presentación a decir que este año no hay de verano no hay versión de verano así os recuerdo que mi intención era hacer algo guay y nos pilló la noche en este de miyuki ahora lo vais a saber pero no me acuerdo de nada no acuerdo de nada me encanta la canción también os digo otra ya de primeras era de noche deja es verdad dejamos para el final la presentación porque hicimos primero las fotos y dije luego yo ya si eso la presentación y ya está fatal las fotos salieron increíbles también lo que fue de día fue maravilloso pero ya de noche fatal está de noche el photoshoot en el photoshoot en la presentación no se ve nada se ve fatal pero que me veo fatal se ve súper oscuro estoy flipando no recordaba que se viese tan mal aquí al menos hay más luz el sitio estaba cerrado por supuesto y obviamente no podría entrar y estoy como voy a entrar pero no voy a entrar vengo para ver qué tal y vuelto y vuelta las quejas hasta ahora no he dicho más que cosas buenas y bonitas pero es que esta presentación podría haber salido muy bien y está oscura y si os dais cuenta estaba ya cansada tenía cara de cansada y la frente está demasiado grande y diréis que tiene que ver que tiene que ver con que la frente esté demasiado grande pues porque tenía la peluca en mitad de la cabeza la tenía ya para atrás y no me la había colocado para la presentación y de las fotos súper bien colocada pero cuando ya pasan unas horas pues se te sube la peluca un poco entonces tienes que bajarla y colocarte la en este caso no lo hice y si os dais cuenta tengo una frente grande es que se ven mal se ven oscuros más oscuro esto ya es de noche cerrada que la luz es de farola miyuki por la noche al lado del colegio que está haciendo pero también porque está anulado que va no estaba nublado no estaba nublado creo que estaba despejado ay dios mío terrible terrible luz artificial también pero bueno 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 os voy a contar aquí una una cosa vale mirad la camiseta no veis algo sospechoso tenéis que estar viendo algo sospechoso una camiseta sales del club claro sí de noche claro son las cuatro de la tarde y en japón ya es de noche no veis algo raro veis esto esto es una mancha de maquillaje ahora no podéis dejar de verla esto ya esto es ya vais a la cama esto ya vais a dormir esos puños mega largos de la camiseta mirad qué puño que empieza aquí y termina aquí los hacía súper largos súper largos qué fuerte ah pues si está nublado había nubes había nubes pensaba que estaba despejado no no sí que había nubes el sol detrás del edificio mirad el reflejo de las gafas el cielo todavía estaba un poco claro pero ya había pasado el atardecer esto era el crepúsculo ya directamente es que mirad las fotos la diferencia qué fuerte creo que ya se nos de ver vídeos antiguos este va a ser el último sí mirad la diferencia del vídeo a la foto la diferencia debo decir que la foto me gusta está sin editar esta foto nos vamos a morir todos de ver esto es que las fotos saben bien y ya vuelvo a decir están sin editar las fotos que siempre pongo en los vídeos están sin editar pero estas fotos a ver mejor bueno está está bueno vamos a dejarlo suficiente suficiente buenas noches gente buenas noches pero porque los vídeos siempre tienen menos calidad que las imágenes no también también además que yo en esa época grababa con mi cámara de vídeo que mi cámara de mí ahora es que grabó cualquier cosa y se ve fatal y se escucha regular Sinceramente ahora lo prefiero grabar todo con el móvil directamente porque el móvil pues te da la posibilidad de pues quieras que no de tener mejor calidad ya hoy en día los móviles tienen una calidad de cámara increíble entonces claro pero las fotos por ejemplo las hago con cámara cámara Pero nada pues eso terrible 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 y que sabe pero bueno luchamos por mejor calidad luchamos para mejores vídeos y la verdad es que con esto ya he pensado algunas tomas para el photoshoot del sábado y seguramente mañana ya pues escriba guión tranquilamente hoy depende si me da tiempo y nada cositas bastante guay y